Muchas gracias, muy buenas tardes a todos los televidentes de Bella la Televisión. Cae una lluvia acá en el sector del ingreso a Virgenia y como ustedes podrán observar, los vecinos del Distrito 14 están bloqueando el ingreso al relleno sanitario. Están pidiendo más obras a la alcaldía y también están molestos porque estaría contaminando ya en el tema del medio ambiente a los vecinos que no han sido atendidos por parte del municipio de la ciudad de El Alto. Vamos a acercarnos a los vecinos quienes se encuentran por este sector. ¿Cómo están? Muy buenas tardes a viajar en directo. Ustedes van a permanecer acá bloqueando. Ya nos han permitido el ingreso de los gobiernos. Exactamente. Esta situación es latente. Como voy a decir, es un constante problema para nosotros porque es prácticamente inadmisible. Inhumano. Porque el olor es insoportable. El gobierno central, más el gobierno municipal de La Paz y las alcaldesas de El Alto, dicen que por solidaridad van a hacer esta situación, lo van a apoyar. No, ya tenemos la situación. Pero ellos también, que sean humanos, que sean conscientes de esta situación que vivimos. Porque nosotros que seamos también solidarios. Porque el olor es insoportable. Ya tenemos muchos problemas de salud. Ya no podemos subsistir en esta situación. Entonces, ese es el quejo mayor. Entonces, con la situación del relleno sanitario de Alpacoma, que ya colapsó. Esto también está en la misma situación. ¿De opciones de quién? Del ex viceministro de Medio Ambiente. Esa es la situación. Entonces, en estos momentos, sugiremos, rogamos, que la alcaldesa y las autoridades correspondientes que se presenten, que vengan acá a solucionar este problema. Porque este problema no es de ahora. Ya son más de 15 a 20 años. Entonces, esa es la situación, la preocupación mayor. Muchas gracias. Y bueno, esta es la situación acá en el ingreso al relleno sanitario. Pese a la lluvia, los vecinos continúan bloqueando. Ellos no van a permitir el ingreso de más camiones, tanto de la empresa a la policía. Limpia, como también de Trébola. Hace unos instantes también ha llegado un camión del ejército trayendo basura. Querían depositar en el sector del ingenio. Sin embargo, los vecinos se han opuesto y han procedido también a cerrar el paso a este vehículo que se encuentra precisamente acá en este sector. En lo que va a acontecer acá en la ciudad del Alto, a estas horas de la tarde, donde los vecinos han ratificado, piden la presencia de la alcaldesa de la ciudad del Alto para que pueda atender de manera inmediata sus pedidos. Uno, piden el cierre de relleno sanitario y obras. Acá en este sector están cansados de que la alcaldía no les escuche a los vecinos. En lo que podemos informarles a esta hora de la tarde desde la ciudad del Alto. Gracias. 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 Gracias.